La primera marcha que ayer lo leí con Cachado Lela estábamos ahí en casa y me dijo cantó un chico una canción que el niño mío había escrito una vez en el Face había puesto un chico una guitarra un sueño realizado es que no sé eso a mí me mató el chico muy tímido y acá cantó durante dos mil personas cada marcha que se hace los chicos dicen y Cachado ven cosas que le escribieron el Face yo no estoy muy al tanto con las computadoras pero sí cada cosa y ayer también me dijo una cosa tuvo que morir una sangre tan pura como mi hijo para que se despertara el pueblo yo además que yo soy de acá nativo del pueblo ha pasado muchas cosas pero lo que pasó ahora la verdad que me tocó a mí pero no sé estoy sin aire y doy solamente una vuelta porque mi cuerpo no me permite dar las dos vueltas eso ya produce mi primera como un bajón mi primer bajón pero de todas maneras estoy y voy a estar hasta el último minuto en cuanto a mi balance lo que puedo decir yo quisiera mucho más gente ¿la gente se ha cansado? yo no sé yo creo que la gente baja los brazos o que la gente está acostumbrada a que el problema lo solucione otro y yo sé que con las marchas no lo vamos a solucionar tampoco pero con las marchas estamos diciendo salto no quiere más esto salto no quiere más muertes yo sé que es posible que haya más muertes pero que no sean tal vez la cantidad que serían si cada uno nos quedamos en nuestras casas como mamá ¿qué te puedo decir como mamá? si yo me pongo en el lugar de esa mujer hoy cuando venía pensaba cada día se nota más la ausencia porque quienes hemos tenido la desgracia de perder un ser querido sabemos que al principio es locura pero hay gente y bueno y hay cosas para hacer y un montón y después te vas quedando sola y ahí sentís el hueco de la ausencia así que yo me ponía en el lugar de Liliana hoy y pensaba ¿cuál será el infierno de esta pobre mujer? creo que esto este acompañamiento de alguna manera a ella la tiene que reconfortar y me encantaría que el pueblo de Salto tomara conciencia y volvíamos a hacer cuatro o cinco cuadras como fue la segunda marcha eso me iba a referir puntualmente pero no, por eso me llamo la palabra que escuché obviamente porque eso está en el lugar de mamá en el lugar de yo hasta en el lugar de abuela a pesar de que son unos curretes que ni asoman la nariz afuera pero ninguno está exento nadie nadie no se ve por ahí cosas que ocurren en otros lugares en otros lugares en otros lugares en la semana como están están en la escuela en la escuela entonces uno piensa escucha llamo a mi hijo de tu origen y no sé qué va a pasar y quiero aclarar con respecto a eso que no es culpa de los de la escuela que no es un descuido de la escuela porque con los tapiales que tenían y todo ¿quién iba a imaginar que esa bala iba a dar esa bolea que dio que leyó como lo llaman e iba a matar a alguien nadie entonces ¿viste? hay mucha cosa y volviendo a la gente por ahí esa gente que hoy nos está mirando en vivo desde su casa sentada en este día frío en este día triste porque es un día triste todos los jueves son tristes desde que Rubén murió todos los jueves son tristes a mí me producen una tensión muy especial los días jueves siendo tendría que ser un día más este pero todos todos los jueves son tristes lo último Azucena y no te molestamos más ¿qué mensaje le dejamos a la gente que nos está mirando en su casa? que por favor no se queden a mirarnos que vengan a acompañarnos que vengan a acompañar a esa mamá que vengan a decir no nos olvidamos de Rubén que vengan a decir queremos justicia que vengan a decir queremos seguridad y estamos con Fernando del tío de Rubén a quien le agradecemos muchísimo estos minutos que nos va a dispensar para charlar con él y agradecer el apoyo a toda la gente porque está bueno que nos ayude y que por lo menos el afecto que nos muestran al venir y que esto no es solamente para nosotros sino para ellos también para los hijos de ellos nietos y que sumen lo que nos quieren lo que no sé le da vergüenza o fiaca venir que piensen en un hijo en un nieto hay gente que por ahí lo mira a través de la pantalla o que se queda en su casa invitarlos claro y que vengan y que sigan apoyando no solamente a Rubén sino a ellos mismos porque esto es para todo para todo salto para que el salto pueda ser el salto que yo por lo menos viví y sigo viviendo que ahora ya es otro salto ¿sienten el apoyo de las autoridades el avance de la investigación de la justicia y te voy a sacar un poquito tal vez del tema por ahí estando en el seno familiar conociendo algún detalle no es muy muy suave digamos se siente muy poco la gente sí el apoyo de la gente propuesta de la gente qué se puede hacer pero de los que lo tendrían que hacer es muy poco muy poco me parece que tendrían que haber un poco más un poquito más de idea un poquito más de compromiso vemos que hay más personal policial no sé si ha recién una vecina y que lamentablemente se tienen que vivir situaciones como estas para llegar a este extremo y que muchas veces duran un tiempo y que este cambio sea para siempre digamos que no sea un cambio de dos o tres meses que todo se calma y otra vez lo vemos a la nada que sea un cambio verdadero que que se pongan las pilas y que hagan lo que realmente hay que hacer para que Salto sea el que era sí, la verdad acompañando a otra mamá que sufre la verdad que sí porque hay que vivir esto para sentir el dolor no sé yo no tengo palabras estoy muy angustiada muy nerviosa vengo a todas las marchas no sé perdón no tengo palabras me cuesta en este momento me cuesta expresar lo que se siente lo único a la gente de Salto por favor que nos acompañen porque somos muchos habitantes y día no sé de marcha a marcha se ve cada vez menos y se nota ¿y duele? duele sí duele mucho porque a cualquiera nos puede pasar esto a mí me pasó vos sabés bien Karina que a mí me pasó entonces como me pasó a mí pero yo lo tengo gracias a Dios Rubén no a Rubén no lo tenemos pero sigamos sigamos por la pidamos seguridad entre todos porque con mil o menos personas o más no no hacemos nada tenemos que hacer acá entre todos pedir entre todos seguridad por favor no esperar hasta diciembre como se está diciendo que van no ahora porque hay que andar por los barrios yo vivo en retiro y hay que andar y ver ver las cosas ¿se siente miedo? ¿se siente la inseguridad? sí se siente sí sí se siente se siente muchísimo y mirá patrullero vi antes de ayer no sé qué andaban haciendo dos pero hacía meses que no se veía un patrullero por retiro meses no sé de noche pero tampoco porque yo soy medio medio viste ruidito que siento enseguidita miro pero no patrulleros no pedimos seguridad porque andan muchos muchas personas quizás de salto son muchos jóvenes que se ven toda la noche andar y andar y por algo se anda y yo ya con lo que está pasando acá en salto no sé por ahí digo me voy a donde vive mi hijo a Chubut pero qué hago con el resto de mi familia quiero quedar acá donde nací a donde me crié y seguir quedando acá pero la seguridad es lo que más pido en este momento por favor que no haya más Rubén hubiera un esforzado y cuando no todas ну pues eso yo No, 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 no. No, no, no. No, no, no.